Onda Cero En Murprotec estamos cerca de ti. Tenemos un equipo completo de profesionales a tu lado para eliminar de forma definitiva las humedades y mejorar la calidad del aire. En estos momentos lanzamos ayudas directas a los hogares, familias y empresas para toda la comunidad de Madrid con nuestro plan de apoyo. Estamos siempre a tu lado porque avanzar juntos nos hace únicos. Llámanos al 900 30 11 30 o accede a murprotec.es El frío, oye el frío, uy que frío, que frío, que frío, a que sí eh, que frío hace ya. Y con el frío llegan las lluvias, llega la nieve, total que estos cambios de temperatura, estas bajadas de temperatura, afectan de forma negativa a la estructura de las edificaciones. Voy a presentarles al director de Murprotec, sí, sí, el de los anuncios, ese señor es, mi amigo Ángel Cano. Ángel, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes Jorge. Buenas tardes, buenas tardes. Vaya frío que hace ya esto, vaya frío. Sí, ya lo vamos nosotros, también estamos cansados de calor. Es claro, con esto del frío, ¿qué nos podemos encontrar? En nuestras viviendas y edificios, con estas bajadas de temperatura, con la lluvia, con la nieve, porque hace mucho frío, mucho frío, Ángel. Bueno, pues evidentemente estamos notando el cambio, las temperaturas cambian porque hay muchas menos horas de sol, la noche es más larga, el sol ya no está tan pertenicular y tan cerca y, bueno, y también aumentan las lluvias. Eso significa que las condiciones del terreno, al no secar por esta ausencia de obras de sol y de calor, se mantiene el terreno más húmedo y durante más tiempo y las edificaciones que están indefensas lo notan y lo sufren, por supuesto, igual que la salud de las personas. Imagino que habrá muchísimos tipos de humedades, humedades estructurales. ¿Y cuáles son con las que Murprotec se enfrenta todos los días? ¿Cuáles son las que van a padecer nuestros edificios, Ángel? Bueno, pues hablando, como dices bien, de las humedades estructurales, las diferenciamos de las accidentales que aparecen cuando hay una avería, una rotura en la red sanitaria, en el circuito de calefacción, cuando hay una rotura de una teja, un canalón, una gotera, una bajante. Digamos que esas son las humedades accidentales que, reparándolas, se solucionan el problema y el origen. Las estructuras son las que no se superan ni se arreglan fácilmente. Son esas humedades que, por el envejecimiento del edificio, por un defecto constructivo, pues al final se padecen de forma crónica y que no es tan fácil arreglarlas. Estamos hablando de humedades de las que el muro, en su apoyo, en la parte baja, tiene un contacto con esta tierra húmeda y esa humedad absorbe y entra por el edificio a través de sus poros. Esto lo llamamos capilaridad y se va a notar en desprendimientos de pintura, en manchas blancas y en este empobrecimiento de la parte baja del edificio. Luego otro problema es cuando este muro está en contacto lateral con tierra, en sótanos, garajes, trasteros, y este muro no está bien defendido para la humedad que tiene esa tierra y la humedad atraviesa hasta adentro. Y lo llamamos filtraciones laterales a través de estructura. Y como otra parte a la que nos dedicamos es cuando en los tiempos en que hay una diferencia de temperatura entre el exterior frío y el calor del interior, aparecen zonas que empieza a verse agua o a verse anidaciones de moho, manchas negras, que vemos que crece y son anidaciones de un hongo que es perjudicial también para la salud en su multiplicación o reproducción por esporas en el aire. No se preocupe usted de nada porque tenemos, gracias a Dios, Murprotec. No se preocupe usted, después le damos los datos de contacto de Murprotec y se acabaron las humedades. Pero atención, salud. Vamos a contarles qué es lo que pasa si usted convive con humedades en su casa. Ángel Cano, director de Murprotec, tú que eres un experto en todo lo que tiene que ver con humedades, ¿qué pasa si vivimos con una humedad en casa? Bueno, pues lo primero que esta humedad, cuando es excesiva, todo aire tiene humedad, pero cuando sobrepasamos un límite o un umbral empezamos a tener un aire excesivamente cargado, que lo primero es difícil calentarlo y costoso, con lo cual la economía ya está sufriendo el tener un ambiente de confort. Lo segundo, tenemos unos componentes en el aire que van a ser inhalados y tenemos una disminución de la calidad de aire por este exceso de humedad, por los componentes que puede llevar de estos hongos, estas esporas, este hongo que llamamos hongo aspergirus, que crea afecciones respiratorias en el interior, sobre todo a personas inmunodeprividas o personas mayores, niñas embarazadas, es un riesgo. Y también por estar expuesto a este nivel de humedad en el colchón, en el que se puede humedecer, que notamos corriente de frío y que este cuerpo puede absorber esa humedad por nuestras articulaciones, por nuestra piel, también se ven afectados por afecciones que de otra manera si están controladas, pues no las debemos tener. Total, que las humedades afectan muchísimo a nuestro cuerpo y cuando decimos eso de hoy me he levantado baldado, es posiblemente porque convive usted con humedades. ¿Qué tenemos que hacer? Ángel, si tenemos humedades en casa, llamar a Murprotec, imagino, ¿no? Directamente. Bueno, lo que le interesa es para saber cuál es el problema, porque a veces se combinan varios factores o varios orígenes. Lo primero es que se ensamine, que se dé una información completa. A través de nuestros técnicos de Murprotec se manda, se va, se dirige, se visita la vivienda a través de nuestros técnicos expertos en analizar cuál es el origen, cuál es la causa y si tenemos una solución siempre será con un certificado de garantía. Quedamos hasta de 30 años, que es una garantía bastante extensa, de ahí la seguridad que tenemos en que solucionamos definitivamente el problema de humedad. Y lo que deben llamar es a través del teléfono gratuito 9301130 o rellenar el cuestionario en nuestra web de murprotec.es. Bien sencillo, murprotec.es. Ángel Cano, director de Murprotec. Ya sabemos mucho, mucho más sobre lo que ocurre con las temperaturas bajas y también conocemos ya más directamente, si cabe, lo que hace Murprotec. Gracias y hasta el próximo día. Muchas gracias, Jorge. Adiós. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día. En Murprotec creemos que ahora es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire. Nuestros valores, confianza y seguridad, cercanía y profesionalidad. Orgullosos de ser madrileños. Estamos aquí con ayudas directas en apoyo a los hogares y empresas. Avanzar juntos nos hace únicos. Llámanos al 9301130 o accede a murprotec.es. Onda cero. Onda cero.